La vaca mariposa tuvo internet, caracha negro. El cronista de la música llega con un programa de entrevistas Pero este señor es un enciclopedia humana. Al son de los mejores artistas venezolanos. Soy un venezolano que dedica su canción favorita a la tierra más rica del café y tabaco. Un Magno recorrido por la cultura musical. Magno, estreno sábado 23 de septiembre, 9 de la noche.